bien en primer lugar saludarlos a todos y agradecerles por darnos la oportunidad de poder participar el día de hoy poder compartir con ustedes un poco la experiencia de Oldfields quiero agradecer también a Emma Malpartida y su equipo de gestión del talento también a Barca Empleadora que me han invitado el día de hoy para poder compartir con ustedes y poder conversar respecto del tema de la ingeniería y las diferentes carreras, cómo se van engranando una operación minera en este caso en Cerro Corona bueno, me presento, yo soy Gustavo Herrera soy papá de dos pequeños una parejita Isabela de 5 y Mateo de 3 me gusta la música clásica el rock de los 80s, 90s la salsa me gusta tocar el piano solía tocar en una banda de música tocábamos full música de los Beatles nos hemos presentado en toda la esfera visualmaníaca de Lima por ahí seguro algunos de ustedes si son fanáticos de los Beatles pueden contactarme también para intercambiar opiniones, música de repente alguna tocada alguna vez ahí estamos bueno, yo soy ingeniero ambiental y de recursos naturales de la Universidad Nacional del Callao y bueno, cuento con una maestría en ciencias ambientales tuve la oportunidad de estudiar por Holanda hace unos años ya atrás una experiencia muy enriquecedora y también un magíster en administración de empresas en ESAM con énfasis en gestión de proyectos bueno ese soy yo ahora un poco vamos a a pasar ya a lo que les he traído el día de hoy he preparado una presentación breve donde vamos a ir descubriendo un poco qué es Goldfields Goldfields Limited vamos a echar un vistazo a lo que es la corporación a la cual pertenecemos nosotros como Goldfields luego ya vamos a hablar un poquito de lo que es Goldfields en Perú específicamente de nuestro proyecto Bandera en el Perú que es la unidad minera Cerro Corona y vamos a ir ya entrando un poco a la descripción actual de las operaciones de Cerro Corona donde vamos a ir les voy a poder ir presentando desde la perspectiva medioambiental en este caso cómo las diferentes disciplinas de la ingeniería en la ciencia en general pueden aportar al desarrollo y a la gestión de una operación minera como les comentaba esto se puede extrapolar a otras unidades mineras no solo al caso de Goldfields y espero que lo encuentren muy interesante muy informativo para que puedan tener una visión más amplia un panorama más claro de cómo pueden ustedes desde sus diferentes especialidades unirse y contribuir al desarrollo de una operación minera y hasta el final les voy a contar un poco sobre los planes que tenemos para optimizar la vida de la unidad minera hacia el año 2030 es un proyecto bastante interesante e innovador en el Perú y que también espero que sea de su interés y los motive también a quien sabe algún día me encuentre con alguno de ustedes aquí en Cerro Corona ahorita yo me encuentro en Cerro Corona por eso estoy con mi ropita de faena acá así que vamos por favor Emma la siguiente bueno esto es esto es Goldfields Limited nosotros pertenecemos al grupo Goldfields Limited es una corporación con sede en Sudáfrica y como podemos ver acá Goldfields tiene operaciones en cinco países lo cual representa nueve minas en operación y un proyecto en construcción próximo a iniciar operación en el continente americano tenemos a Perú la unidad minera Cerro Corona y en Chile tenemos al proyecto que está finalizando ya la etapa de construcción que es el proyecto Salares Norte que ya muy pronto va a comenzar ya a producir y a unirse al portafolio de la compañía en África tenemos en Gana dos unidades mineras Targua y Damán en Sudáfrica tenemos Saudip una operación mina subterránea y en Australia tenemos cuatro operaciones activas entonces para que tengan un conocimiento de la dimensión de lo que es Goldfields en el año 2022 tuvimos una producción global de cerca de dos millones cuatrocientos mil onzas de oro nosotros somos productores de oro como Goldfields pero Cerro Corona tiene una particularidad en el grupo somos la única operación de Goldfields en el mundo que produce un concentrado de cobre pero ya como les voy a explicar más adelante es cobre con contenido de oro eso hace que Cerro Corona sea un yacimiento único y bastante particular y hace que nuestro concentrado sea bastante cotizado y apreciado en el mercado internacional tenemos más de veinte mil personas que conforman esta gran familia que trabaja en todo el mundo como vemos aquí en la distribución porcentual de la contribución de cada unidad Cerro Corona en azul es aproximadamente el once por ciento de la producción total de Goldfields lo cual es importante en azul tenemos las cuatro minas en Australia que suman cerca de cuarenta y cuatro por ciento en marrón tenemos Sudáfrica con trece por ciento muy similar a Cerro Corona en cuanto a producción y en verde las dos unidades de Daman que más o menos suman un treinta y dos por ciento entonces esto es Goldfields en el mundo un vistazo así rápido de lo que somos a nivel mundial y ya en la siguiente lámina por favor Emma ya tenemos lo que es Goldfields en Perú Goldfields en Perú tenemos la operación minera Cerro Corona la cual viene operando ya desde hace quince años Cerro Corona se ubica en la región de Cajamarca en la provincia y el distrito de Guadalajó como pueden ver aquí en el mapa hacia la derecha está resaltada la región Cajamarca y en verde el distrito de Guadalajó en la zona central de Cajamarca somos una operación a tajo abierto y procesamos minerales de sulfuros por flotación aquí en la foto ustedes pueden ver una vista general de lo que es nuestro tajo lo que producimos es como les mencionaba concentrado de cobre con contenido de oro lo cual hace que sea bien particular nuestra operación y este concentrado es transportado al puerto de Salaberry por vía terrestre Salaberry sabemos que está en la provincia de la libertad para su exportación al mundo principalmente a refinerías de Europa y Asia aquí abajo les he traído también un vistazo de las principales certificaciones que tenemos como Goldfields son en realidad muchas más pero les he traído algunas vinculadas a la parte ambiental sobre todo tenemos el distintivo de empresas socialmente responsables bueno que ahora ha cambiado de denominación a empresas con gestión sostenible y como su nombre lo dice reconoce a las empresas que tienen una gestión por sus buenas prácticas en materia ambiental social recursos humanos derechos humanos y nos sentimos orgullosos de haber mantenido este distintivo por ya más de 10 años a la fecha es un proceso muy riguroso donde te evalúan todas las prácticas las evidencias tienes que evidenciar que tu gestión es sostenible respetuosa con el ambiente con las personas para que puedas obtener este distintivo que con orgullo lo llevamos hace ya más de 10 años también tenemos el distintivo AVE que seguro ya Emma lo va a explicar más adelante tiene que ver con buenos empleadores luego ya tenemos las certificaciones ISO ISO 14001 para el sistema de gestión ambiental ISO 45001 para el sistema de seguridad de salud ocupacional y el ISO 50001 para los temas de energía gestión de energía paréntesis acá somos una de las primeras operaciones mineras en el Perú y el mundo que logró obtener la certificación ISO 50001 lo cual también es un hito a nivel mundial ISO 27001 para seguridad de la información y quizás algunos estén familiarizados con el ICMM el ICMM es el Consejo Internacional de Minería y Metales que agrupa las principales empresas mineras top del mundo igual es un proceso muy riguroso de postulación para ingresar al ICMM y todos los que formamos parte de este grupo selecto nos obligamos a cumplir estándares medioambientales de seguridad salud derechos humanos mucho más allá de lo que piden las normativas nacionales entonces esto demuestra los altos estándares con los que venimos operando y el Global Reporting Solution Initiative que es básicamente para todos nuestros reportes nacionales e internacionales alineados a este estándar este es un vistazo de lo que es Wolfsburg en Perú Cerro Corona y ahora ya Emma por favor la siguiente ya les voy a mostrar un poco vamos a hacer un poquito de zoom y aquí lo que les muestro es las operaciones actuales en Cerro Corona lo que estamos viendo es una imagen de satélite de Cerro Corona y señalando los principales componentes de la operación hay muchos más pero obviamente por limitaciones de tiempo la idea no es explayarnos aquí mostramos el tajo como ustedes pueden ver somos una operación a tajo abierto del tajo salen dos materiales el mineral que es llevado a la planta concentradora que está aquí abajo y se procesa por flotación y se obtiene el concentrado de cobre con contenido de oro el otro material que sale del tajo es el que se le conoce como desmonte o material estéril que es un material que tiene concentraciones contenido muy muy bajo de minerales que no hacen económico su procesamiento eso de acuerdo a ley se almacena en lo que se conoce como un depósito de desmonte en condiciones seguras ambientales de estabilidad física y química y el otro componente importante es el depósito de relaves que como su nombre lo dice se permite almacenar los relaves generados producto del procesamiento de mineral cuando uno procesa mineral en una planta concentradora se obtiene el concentrado que como su nombre lo dice concentra el cobre y el oro en un producto final y el subproducto se conoce como relaves que básicamente es la piedra que ha pasado por todo el proceso chancado y se dispone en el depósito de relaves entonces ya aquí podemos ir dándonos cuenta que una operación minera no es solamente la mina no es solamente por decirlo así minado no es solamente especialidades de ingeniería de minas o sea es una parte importante sí pero desde ya podemos ir viendo que hay especialidades como por ejemplo la ingeniería ambiental que es mi especialidad que tenemos que velar por todo el cumplimiento que todo este procedimiento toda esta cadena de suministro se lleve a cabo en cumplimiento de la normativa ambiental y protegiendo el ambiente ¿no? hay también intervención de disciplinas de ingeniería civil por ejemplo porque todas estas estructuras que vemos acá sobre todo la presa de relaves que les voy a mostrar ahora son estructuras que tienen un diseño de ingeniería entonces la ingeniería civil la ingeniería mecánica por ejemplo en la planta concentradora la ingeniería química son especialidades claves la geología y así podemos seguir nombrando muchas otras ¿no? entonces ya pueden irse dando cuenta que realmente la minería es una de las actividades que tiene la posibilidad de agrupar un sinnúmero de especialidades para poder darle vida a la operación si pasamos a la siguiente Emma por favor seguimos haciendo zoom y ahora les voy a mostrar un poquito del depósito de relaves por ejemplo esto que vemos acá en la foto de la izquierda es una vista muy buena del depósito de relaves que tiene dos funciones básicas el almacenamiento de los relaves propiamente dicho que los podemos ver ahí que están hacia la derecha y el almacenamiento de agua podemos ver ahí el agua con un color más o menos celestito turquesa este depósito de relaves que vemos acá es una mega obra de ingeniería ¿por qué? ustedes ven hacia la derecha lo que se ve ahí es una pared de roca es una pared de piedras que se conoce como presa de relaves es un dique de relaves y ese dique lo que hace es contener todos los relaves que están almacenados acá y el agua entonces como les decía hace un rato este diseño es un diseño no es un diseño cualquiera es un diseño que requiere de la intervención de diferentes disciplinas ¿no? de ingeniería civil geotecnia geología para poder tener un diseño que sea estable esta presa tiene desde el piso hasta la altura actual aproximadamente 160 metros para que más o menos tengan una una idea de la magnitud de la obra de ingeniería que esto representa ¿no? ya hablando de los controles ambientales aquí hacia la derecha ustedes pueden ver la recirculación de agua nosotros de la presa de relaves recirculamos constantemente el agua hacia la planta concentradora si seguimos la flecha de derecha a izquierda y de la planta concentradora una vez que utilizamos esa agua esta retorna al depósito de relaves esto nos permite a la fecha recircular aproximadamente un promedio de 90% del agua de la presa de relaves es un ratio de recirculación bastante alta nosotros Goldfield Cerro Corona no consumimos agua de ríos lagos lagunas el agua que usamos en nuestro proceso es esta agua que vemos en la foto que es principalmente agua de lluvia que es captada en el depósito de relaves y recirculada constantemente y en las fotografías de abajo les muestro un poquito más de las obras de ingeniería por ejemplo el depósito de relaves cuenta con pozas de control de filtraciones aquí en la foto podemos ver una de ellas esta poza en particular está ubicada al pie de la presa de relaves y su función como dice en la foto es básicamente lo poco de filtraciones que pueda pasar a través de la presa se colectan estas pozas y luego se devuelve a la presa de relaves con eso y otros varios controles más aseguramos que nuestra presa de relaves no tenga un impacto en el ambiente lo cual también se corrobora con monitoreos ambientales lo que vemos a la derecha en la fotografía de la derecha es un ejemplo clarísimo de innovación en golf acá la innovación es un factor clave para nosotros es una planta de tratamiento de agua con CO2 CO2 como ustedes saben es el dióxido de carbón si se puede tratar el agua con dióxido de carbón y nosotros fuimos la primera empresa minera en introducir esta tecnología en el sector esta planta nos permite tratar el agua excedente que pudiéramos tener en el depósito de relaves para su descarga al ambiente cumpliendo con los estándares medioambientales exigibles por ley y ya tiene funcionando poco más de 8 años más cerca de 10 años y fue una innovación que ha sido reconocida en varios en varias otras empresas entonces como ustedes pueden ver acá y volviendo al tema de la presentación la operación de un depósito de relaves ya ustedes se pueden ir imaginando estamos viendo diseños de ingeniería por ejemplo para la construcción de las pozas de filtraciones ingeniería civil geotecnia geología para todo lo que es la fundación de la presa en lo que es la planta de tratamiento de agua intervienen también disciplinas diversas como la ingeniería ambiental la ingeniería química química y también para todo lo que es mantenimientos ensamblajes está la ingeniería mecánica ingeniería eléctrica electrónica porque también hay muchos componentes electrónicos hay componentes de instrumentación por ahí la ingeniería mecatrónica sistemas entonces miren ahorita nada más hemos mencionado cuántas especialidades vinculadas al depósito de relaves entonces eso es lo eso es lo lo genial de la minería la diversidad la multi multiespecialidades que se requieren para echarla adelante la siguiente por favor Emma entonces lo mismo aquí con el tajo abierto aquí en el tajo abierto esta es una toma aérea del tajo y como ustedes pueden ver el tajo también por sí aparte de ser la fuente del mineral para la operación es una obra de ingeniería lo que vemos acá todos estos banquitos todas estas gradas el nombre técnico es los bancos esos bancos tienen una altura de 10 metros y lo que te permiten es que todas las paredes del tajo sean estables físicamente es decir que no tengas deslizamientos que puedan poner en riesgo la vida de los trabajadores ¿no? entonces para la operación de un tajo abierto intervienen obviamente la ingeniería de minas la geología ingeniería geológica también es clave para determinar las leyes de los minerales en qué frentes operar en qué frentes no cuándo y cómo y también hay un componente ambiental importante como podemos ver acá lo que muestra esta foto es el manejo de agua por ejemplo que le damos nosotros en el tajo en resumen estas líneas azules nos muestran toda la red de drenaje que lo que hace es colectar el agua de escorrentía en el fondo del tajo podemos ver hacia el fondo unas pozas que colectan agua ¿no? y esa agua es evacuada fuera del tajo y en nuestro caso es derivada del depósito de relares es decir nosotros no tenemos ningún vertimiento al ambiente de agua que provenga del tajo abierto como ustedes pueden ver el tajo se mantiene seco y eso es porque se requiere que el tajo esté seco para poder minarlo entonces aquí intervienen diversas disciplinas para hacer lo que se conoce como el desaguado del tajo es decir el manejo del agua del tajo entonces nuevamente aquí nosotros tenemos por ejemplo un equipo de recursos hídricos donde intervienen diferentes disciplinas hay ingeniería hidráulica para la conformación de las paredes del tajo está la geotecnia que es parte de la ingeniería civil ingeniería geológica también la ingeniería ambiental aquí tiene un papel importante en todo lo que es el manejo del agua también hay componentes de monitoreo remoto con radares que nos permiten monitorear la estabilidad del tajo pues aquí también hay intervención de disciplinas de ingeniería electrónica ingeniería eléctrica también porque hay toda una iluminación y una red de energía en el tajo el tajo opera las 24 horas del día los 7 días a la semana entonces nuevamente en el tajo abierto podemos ver la diversidad de disciplinas que pueden verse involucradas para sacar adelante el tajo si ustedes pueden ver la foto también van a poder notar los accesos uno puede entrar desde la parte izquierda de la foto hay un acceso que entra y va llevándote a la parte de fondo del tajo los diseños de los accesos también son parte de diferentes disciplinas entonces bien si pasamos a la siguiente el mapa por favor manejo de aguas residuales domésticas también muy importante una operación minera aquí les muestro que tenemos tres plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas conocidas como PLT-ARPON PLT-3 y PLT-2 y todas estas tienen tecnología de lodos activados y descargan el agua tratada agua de buena calidad al depósito de relaves es decir nosotros en Golfis no tenemos ningún vertimiento al ambiente de agua residual doméstica entonces hacemos una reutilización al máximo de recursos hídricos tan importantes igual aquí si hacemos una parada aquí para la operación de estas plantas de tratamiento intervienen diversas disciplinas como la ingeniería química la química también la química pura la ingeniería ambiental la biología también las plantas también tienen componentes infraestructuras electromecánicas como pueden ver entonces la ingeniería mecánica eléctrica electrónica también porque hay diversos componentes como sensores hay ingeniería civil también como ustedes pueden ver acá hay infraestructuras como losas de concreto sistemas de contención igual ¿no? las disciplinas financieras no se quedan atrás de todo lo que he mencionado hasta ahorita todo esto tiene presupuestos tiene gastos programados cronogramas financieros en fin entonces las disciplinas administrativas obviamente también dan soporte a todo esto en la siguiente por favor Emma ya estamos entrando a las últimas láminas que tenemos sí aquí les voy a contar rápidamente los planes que tenemos para llevar Cerro Corona al año 2030 ¿en qué consiste ese proyecto? es un proyecto la verdad muy interesante ¿no? tiene tres grandes componentes el primero vamos a hacer una modificación del diseño del tajo que consiste en que la cota de fondo del tajo se profundice 40 metros adicionales con esto el tajo va a operar hasta el año 2025 el depósito de desmonte vamos a extraer material almacenado en el depósito para procesarlo en la planta concentradora y este es el componente principal vamos a utilizar el tajo una vez que terminemos de hacer el minado como un depósito de relaves con esto evitamos tener que construir un nuevo depósito de relaves disturbar zonas fuera de la mina que obviamente tiene un impacto ambiental importante ¿no? entonces es un proyecto bastante innovador sería la segunda empresa minera en el Perú que utilizaría esta tecnología entonces como pueden ver siempre la innovación está presente aquí en Goldfield y para eso venimos haciendo una modificación de nuestro estudio de impacto ambiental ¿no? en la siguiente Emma por favor que es la penúltima solo quería mostrarles un rápidamente un par de planos en qué consiste el proyecto aquí podemos ver a la izquierda a la izquierda las líneas de transporte de relaves y recuperación de agua hacia el tajo el tajo quedaría así como vemos con un espejo de agua que almacenaría los relaves y hacia la derecha vemos un corte ¿no? donde los relaves van a quedar encapsulados al fondo del tajo van a tener una columna de agua que va a permitir que los relaves no estén expuestos al ambiente y el flujo de agua es hacia adentro del tajo no es hacia afuera por lo que es una disposición segura ¿no? entonces con esto termino ya el tiempo me está ganando en la última por favor Emma tenemos la reflexión final como ustedes habrán podido notar hasta este minuto que la industria minera la unidad minera es un ejemplo clarísimo del cumplimiento colaborativo trabajamos juntos y podemos hacer cosas mucho más eficientes innovadoras como les he mostrado mucho más inteligentes ¿no? entonces todas estas disciplinas que ustedes ven acá y al final le he puesto muchos otros porque realmente hay muchas otras cada vez hay nuevas carreras carreras innovadoras que la industria necesita y todas estas se pueden sumar en nuestro caso para crear para apuntar a nuestro propósito ¿no? que es el de crear valor que perdure más allá de la minería ¿no? entonces yo los dejo aquí espero que la presentación haya sido provechosa para ustedes sé que al final va a haber una ronda de preguntas en caso haya alguna inquietud en este momento Emma te doy pase a ti para que puedas presentar un poco ya los programas que tenemos para los jóvenes profesionales en golf gracias adelante gracias por su atención muchas gracias Gustavo muchas gracias por compartir con los chicos de una manera tan tan amena los proyectos y los desafíos que tenemos actualmente en Cerro Corona y muchos de de los chicos seguro se están preguntando ¿cómo podemos hacer Gustavo y Emma para ser parte de estos próximos desafíos de estas próximas innovaciones y bueno con el afán de poder tener un compromiso con los jóvenes profesionales y contribuir a su empleabilidad estamos armando algo súper novedoso y que nos llena de orgullo que es nuestra comunidad de jóvenes profesionales en golf de las cuales ustedes puedan ser parte donde van a poder encontrar una propuesta de valor retadora trascendente respetuosa actualmente tenemos más de 70 practicantes en golf que tienen en esta propuesta de valor ¿cuáles son esos programas en los cuales ustedes pueden participar? yo les voy a contar un poco de algunos de los programas que tenemos en realidad tenemos tres programas dos programas externos y internos dentro de esta comunidad el primer programa es el programa de jóvenes talento que es un programa en el cual se agrupan distintas prácticas de las áreas de operaciones que Gustavo mencionaba muy bien el área de mina el área del laboratorio metalúrgico del área de procesos y algunas áreas administrativas también en donde requerimos distintas carreras y especialidades donde ustedes pueden desarrollar sus planes de aprendizaje tenemos nuestro programa con foco en desarrollo de talento femenino como ustedes saben este programa es un programa en el cual estamos ya en la segunda promoción actualmente tenemos la segunda promoción cursando el programa y nuestro programa para hijos de colaboradores que es un programa que tiene el objetivo de aumentar la empleabilidad de los hijos de nuestros colaboradores que son recientemente egresados o están en sus últimos años de universidad para que puedan practicar y realizar sus técnicas profesionales en golf estos tres programas forman nuestra comunidad de jóvenes profesionales actualmente y tal vez ustedes se preguntan cómo puedo acceder y ser parte de esta comunidad tenemos dos formas de acceder a esta comunidad una es a través de nuestra página web en nuestra parte de empleos a la cual pueden acceder a través de este QR y otra es a través de nuestra página de LinkedIn si ustedes van a la página de LinkedIn de Goldfish que es la corporativa van a encontrar actualmente varias posiciones de prácticas en Perú tenemos un practicante de contabilidad tributaria tenemos un practicante de servicios generales tenemos un practicante de geotecnia y tenemos ahí algunas alternativas y si en este momento no tenemos algunas prácticas pueden postular al programa de joven talento que se encarga de hacernos saber su interés con la postulación y los vamos llamando conforme se van aperturando los vacantes de acuerdo a su perfil así que una opción es que si yo no encuentro una práctica ahorita que se ajuste a mi perfil con lo que estoy buscando pueda acceder a esta convocatoria programa de jóvenes talentos para dejar saber mi interés en Goldfish y que me interesa trabajar o practicar con ellos para las chicas próximamente se va a realizar la convocatoria de nuestra tercera promoción del programa protagonista minera la convocatoria sale en enero así que si están interesadas en ser parte de esta comunidad de talento femenino también es importante que estén atentos a nuestras redes y a nuestros canales de postulación externos así que les queríamos contar que viene una tercera promoción de este programa que también nos llena de orgullo finalmente decirles que permanentemente estamos nosotros desafiando nuestra propuesta de valor para entregarle lo mejor de nuestra propuesta que tenemos como compañía para los jóvenes profesionales del país en general y es una propuesta que buscamos mejorar todo el tiempo y esto en realidad está respaldado por distintos premios y distintas organizaciones a las que pertenecemos que nos aseguran que estamos yendo por el camino que queremos y que refuerzan nuestro compromiso con los jóvenes del país recientemente les puedo comentar que hemos quedado como en primer lugar como mejor lugar para realizar prácticas en Perú a través del premio Best Internships Experience que es una una plataforma y una consultora con más de 500.000 jóvenes profesionales registrados en Latinoamérica que nos dan señales de que estamos siempre fortaleciendo nuestra propuesta de valor y es bien acogida entonces no queríamos dejar de compartir estos reconocimientos distinciones y alianzas que nos permiten seguir entregándoles una propuesta de valor atractiva y que contribuye a su empleabilidad muchas gracias por la presentación muchas gracias Gustavo muchas gracias a Clara de UTEC y no quisiera no dejar espacio para las preguntas que seguro los chicos tienen así que abrimos los micros los podemos recibir por mensajes de texto también para las preguntas que estamos acá Gustavo y yo disponibles para las preguntas que quieran un saludo que no hubiera el y el saludo